La reforma a la Ley Especial Antiextorsiones incorporará los delitos de encubrimiento de extorsiones y el financiamiento ilegal de organizaciones criminales. El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, explicó que las grandes o medianas empresas que contribuyan con el pago de extorsiones pueden recibir una sanción entre 5 a 8 años de prisión. Las reglas están claras, este país se respeta y vamos a seguir con esa fortaleza. Ya no es tiempo de tolerar que ninguna de estas empresas esté financiando a estos cobardes terroristas. Mientras tanto, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, aseguró que mediante esas iniciativas se pretenden reducir el financiamiento a las estructuras criminales. Ahora ya no hay excusas para que lo sigan haciendo. ¿Por qué? Porque el control lo tiene el Estado, el control lo tiene el gobierno de El Salvador, ya no lo tienen las pandillas. En ese contexto, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, dijo que los efectivos policiales se mantienen atentos de la seguridad de la población. Nosotros analizamos en las concentraciones de fiestas, inclusive, como los jóvenes. Ahora ya salen, se están mostrando, están disfrutando de diferentes eventos culturales, religiosos y actividades festivas. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.